El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Ahora, ahora espían desde avionetes. Déjame le cuento esto porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos recabe información, no de cientos, sino de miles, de miles de teléfonos móviles, mediante unos dispositivos que... Déjame le cuento que son antenas de telefonía celular, así, que se llaman dirty boxes, es decir, cajas sucias colocadas en la avioneta como parte de un programa creado para obtener datos sospechosos, publicó, según publicó hoy el diario The Wall Street Journal. ¿Se imagina usted? Más de uno ha levantado la ceja en Washington. Me voy hasta Medio Oriente. Naciones Unidas acusa de manera directa al Estado Islámico de barbaridad y media. El grupo Estado... déjenme les digo, ¿no? Porque el grupo Estado Islámico comete crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra a gran escala en territorios que controla Siria, según asegura la Comisión de Investigación de Naciones Unidas. ¿De qué se trata? Se trata de un informe archirre contra macabro. Macabro. O sea, de verdad macabro. Se detalla una lista de crímenes que no la creeríamos nosotros, y miren que en México no cantamos mal las rancheras en cuanto a la violencia. Pero son crímenes de declaraciones de 300 testimonios, o más de 300 testimonios que incluyen matanzas masivas, decapitaciones, bueno, hasta esclavitud sexual. Un verdadero Estado criminal, más que islámico, porque la religión no tiene absolutamente nada que ver, ni promueve este tipo de valores tan crueles. En fin, quien a hierro mata, a hierro muere, porque matan a 75 de Boko Haram, un grupo de cazadores y vigilantes locales de la ciudad de Maya, ya, este salió desde de Nijere, pero son cazadores, ya sabe, armados de arcos, de flechas, ¿no? De machetes. Bueno, pues, ¿cómo estará la furia? Que mataron a 75 miembros de Boko Haram después de haber estado bajo el control de estos terroristas. Terroristas que, por otra parte, están armados hasta los dientes con equipo sofisticado de guerra. Los pobladores afirmaron que no les da miedo ser asesinados, porque ya lo han sido mucho, y es hora de luchar en contra de ellos. Ya les pararon los tacos, y ahora han matado a 75. Bueno, regreso de inmediato hasta Roma, en donde el Papa Francisco le expresó al presidente peruano, ya tomala su gran deseo para que la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, que es la COP20, que se realizará en Perú, sea todo un éxito. Según datos publicados por la Agencia Estatal Peruana Andina, en el encuentro ambas autoridades abordaron temas como la inclusión social y la vocación católica del Perú, cuya población procesa, pues bueno, como ustedes saben, mayoritariamente esta religión, tal y como sucede en nuestro país. La 20 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP20, se va a desarrollar en Lima del 1 al 12 de diciembre próximo. Y sí, allí vamos a estar. Y sí, Blue Report lo va a cubrir de la A a la Z, lo que está ocurriendo en la principal cumbre del clima de todo el planeta Tierra. Y en regreso hasta México, en donde hay autobús de formal prisión, abarca, sí, aunque a ustedes les parezca un poquito fuera de lugar, pues a mí también. Casi dos meses después, al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, le dictaron formal prisión como probable responsable de la Comisión de Delitos de Homicidio calificado en agravio de seis personas y homicidio en grado tentativo en prejuicio de otras más por los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado. Abarca se encuentra detenido en el Penal de Máxima Seguridad de Altiplano en el Estado de México y, bueno, pues la Fiscalía de Guerrero, porque todo esto es a nivel local, la Fiscalía de Guerrero llega con dos meses, casi dos meses de retraso. Pero algunos dirán, pero llegó. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba si lo digo. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.